hello hello crack como están todos allá afuera espero estén bien y a punto de estar mejor recuerde que mucho análisis da parálisis y por eso le traemos las mejores noticias del mundo cripto y chiva y no últimas noticias señoras y señores acaba de ser listado en la compañía public.com que es la competidora directa de robin hood a chiva y no me digas y amigos esto está súper ardiente porque eso le va a hacer presión directa robin hood ya que public siendo un competidor pequeño en comparación a chiva y no aquí vemos la noticia también ya listo en su amplias ofertas de cripto monedas a chiva y no y todavía robin hood está sacando cuentas de ver cómo lo va a hacer todo esto y mucho más que destarte al final porque estaremos también cubriendo lo que es el éxito de chiva en el medium que sacó chaito chikusama también estaremos hablando de las fichas de un fobo de now payment now change y también los chiboshis que no pudimos comprar nuestros chiboshis ya que íbamos a perder bastante plata con toda esa vorágine y ese desorden que había pero lo importante es que otros también lo pudieron conseguir eso nos da mucha satisfacción ya que si no lo conseguimos nosotros la obra también se hace señores esto es algo súper bueno que hayan listado en public nuestra moneda ya que cuenta con un millón de usuarios activos y esta compañía está valorada con más de 1.2 millones de dólares miren lo aquí como public.com crea una comunidad de miembros de más de un millón comprometidas en diversas formas en 18 meses antes de tocar la noticia vamos a ver la acción del precio de la señora y señores por eso es que usted tiene que venir a cripto que era hacerse cripto que el suscribiéndose dando like comentando compartiendo activando las notificaciones if you are from the united states comment below suscríbete de notificación share this video because you're not gonna miss any information if you do that right away remember chicos del vip y you guys from the united states if you vip miren lo que le puedo dar a los vip boom 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 miren este gráfico señoras y señores esto nada más se los regala cripto que vip y pregunten por el vip y el link estará en el link de la descripción en la descripción señoras y señores tenemos el grupo vip super mega contento siguiendo los gráficos así señoras y señores como lo harían yo se lo voy a decir directo y en vivo para tener grandes resultados de esa manera espeluznantes cierto 3284.98 dólares señoras y señores otros resultados de 2837.59 dólares en un día señoras y señores pregunten por el vip para que sepan cómo hacer esta gran cantidad de resultados amigas y amigos esto entiende aquí lo vemos este fue el análisis que yo le hice a ustedes hace algunas horas en el anterior vídeo y vemos aquí la proyección la proyección como vemos allí la tendencia todavía se mantiene y en este caso yo estoy viendo un movimiento lateral muy agresivo acumulando y recogiendo liquidez para hacer lo que tiene que hacer porque ya el bitcoin llegó a su all time high máximo histórico y esta moneda todavía no ha presentado vestigio de alza todavía los valores yo prometí que iba a llevar de 3000 dólares a 5000 archiva y espero que sobrepase esa cantidad aquí miramos claramente mientras abre cuánto tengo esperando para hacer el retiro y mientras tanto vamos a ver de qué se trata este medium y un agradecimiento personal que se refiere chaitoche y kusama esto dice para aquellos que ustedes que sólo estén interesados en chivas swap y chip que me digan que me calle y vuelva al trabajo el medio se acabó gracias por leer hoy yo para aquellos que se preguntan cómo lo estoy haciendo sigue leyendo recibo miles de mensajes de personas de todo el mundo que lo estoy haciendo bien básicamente así que quiere a tomarme un momentito para agradecerle y darle una actualización personal de eso se trata este medio es una actualización personal porque han pasado muchas cosas últimamente y dice gracias a todo lo que desafiaron las increíbles tarifas de gas para obtener un chivo y esto mostró sus equívocos la necesidad de nuestra propia plataforma blockchain chivario me piden actualizaciones constantemente y me complace e informar a la comunidad que el desarrollo de chivario va bien estamos en unos meses en de pruebas y las primeras pruebas y auditoría del sistema pero las bases están sentadas y cal da era ahora puede concentrarse en este proyecto mientras el resto de los desarrolladores trabajan con nuestro estudio triple a para desarrollar el juego chivo y las actualizaciones de chivas swap y nuestro proyecto más grande y ultra secreto que ya está en marcha que es el juego seguro señores para eso más yo quería comprarlo señores para combinarlo o tener otro nfc ya que yo tengo una lan por ejemplo mirenla aquí milán quería tener otro nfc me entiendes son chulos la nfc te cambian la vida y la nfc se revaloriza muy muy alto y por eso quería tener los chicos por ejemplo esa 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 lan de guanaca vale ahora mismo 35 mil dólares la más barata que he visto en bábil o se ha revalorado bastante chico bastante en este aspecto señoras y señores algo importante que tenemos que tomar en cuenta es la compañía now payments cambiar ahora y ahora queman los pagos en cada pago que se usa now payments hay una quema de toque y eso es sumamente importante para nuestro precio porque porque eso le hace presión al valor y alcohol market cap también ya que tal vez no se note ahora porque hay mucha liquidez mucha tokens mucho supply en el ecosistema pero a la hora de que eso vaya bajando le va a empezar a pasar como le pasa a decir yo en que da unos subiones altísimo simplemente por las quemas y básicamente es por eso que más ayuda a las quemas de toques para incrementar vigorosamente el precio en todos los aspectos y que también tenga una base sólida porque ya que ese supply no va a estar en el aire aunque tenga una cartera muerta no está siendo manejado por nadie ni forma parte de los conteos ni nada acuérdese que el supply es el mismo lo que varía o lo que disminuye es la cantidad de toques en circulación pero el supply sigue siendo el mismo mil trillones creo que entre en chivas no no me recuerdo bien es demasiado pero lo importante de esto es de este gran listamiento miren esto después de este gran listamiento la compañía coindex sacó un bikini sky que es una prueba de novato para usted por ejemplo está buscando en qué invertir usted se mete en este gran artículo y puede saber de la hasta la z de qué se trata esta cripto moneda es importante leer cosas así para ver de dónde viene ese éxito que tenemos como moneda la característica de las claves de chivas y no y a qué se debe que tiene su chivas swap también las funciones del mismo quien creó la moneda y el grupo desarrollador detrás de eso es uno de ellos yo lo conozco de bueno está al frente de hace mucho tiempo que es eric en casi no se pronuncia pero él forma parte de nuestro grupo el efecto de y los mosques que le hace a nuestra moneda ya que somos un chivas igual que el chivas que él tiene en su casa porque ustedes saben que y los mosques trabaja de una manera no muy predecible en este caso porque él tuitea un conejito ya se parece a chivas se compra una moneda chiva y no una un perro chiva y no se compra también usa moneda doge que también tiene moneda o perro chiva o sea todo es en relación a ese gran carácter que es tener un chiva y no él también lo tiene muy presente dentro de su vida diaria amigas y amigos eso es lo más increíble señores que va a pasar una pregunta después que listen a robin porque todas las noticias que uno encuentra es hablando del listamiento de robin jugante era de wii volante a the coin 20 dios mío qué va a pasar qué va a pasar en este gran selva de cemento señores esto es algo fuera de lugar tiene miren esto aquí veramos el chiva y no tradiando parece a mí tirando sus arcas de conocimiento para impartirlo a todo aquel que lo necesita señores sin más vengan a su canal cripto que el donde siempre le dejaremos los mejores informaciones para que sean utilizados por los mejores en el área criptográfica señores sin más cripto que los deja babay chicos hasta la próxima y 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